¿Sigue jugando? ¿O ya menos? Sigue jugando, obviamente. Todos los fines de semana estamos en pleno campeonato. Tengo problemas con el técnico porque a veces me quiere poner. Pero en el último partido él me puso de titular unos minutos, ganamos los dos, así que ayer me confirmó que contra Barraca Central voy a volver. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Barraca Central? Contra Barraca Central. ¿Qué tal? Ganamos el otro día Racing, le ganamos el Braica, perdimos contra River, y San Lorenzo armó un equipazo este año de la mano de Lames y Tineri que aman este deporte también y se llevaron a mi goleador, pero igual... Ah, le afanaron un goleador. Sí, yo a la mejor jugadora de la ñata, más Marcelo Segueletti. Eso no se hace. Pero igual no hay problema porque nos vamos a enfrentar a San Lorenzo y Lames tiene el compromiso, y háganse eco y llámenlo a ver si confirmo o no, que él tiene que jugar el día que juguemos San Lorenzo y la ñata, los mismos minutos que yo te engancha, él tiene que jugar. Lames. No se pudre todo, diganle. Perfecto. Queda grabado y lo vamos a grabar el sábado próximo. Tiene que jugar. El día del pase de MSB quedó comprometido que él tenía que jugar San Lorenzo y la ñata, tiene que jugar él. Los mismos minutos que te engancha, estoy yo. Muy bien. Y así, viceversa. Así es. Yo soy hincha del 17... Es fantástico lo que está ocurriendo. A mí me encanta que un hijo... Es buenísimo. ...como San Lorenzo le esté dando marijas... Acaban de terminar un estadio para el futsal. Sí, sí, sí. Exactamente. San Juan se está haciendo un estadio también nuevo para el futsal. Gracias.